Muchachos, les traemos este video para que ustedes aprendan a elegir sus thermal pads o pads térmicos para estarlos sustituyendo dentro de las distintas cuestiones que ustedes quieran. En mi caso yo los utilizo muchísimo para cuestiones de estar demostrando cosas, pero sobre todo a mí me gusta modificar mis cámaras. En mis cámaras yo las abro, de hecho viene un video en estos días, yo las abro y mejoro su enfriamiento porque no están hechas para hacer grabaciones muy largas. Y muchos de ustedes también nos escriben porque tienen dudas genuinas de los thermal pads, sobre todo cuando le están dando mantenimiento a sus consolas, a sus RAM, a sus tarjetas de video y demás. Así que esta es la guía para que ustedes aprendan a seleccionar sus thermal pads y distingan de los buenos de los malos. Así que tristemente, triste y lamentablemente, estos thermal pads no son fáciles de conseguir. Y estoy hablando desde la perspectiva de México. Mis amigos de Latinoamérica realmente no sé dónde los puedan conseguir. A lo mejor en una tienda especializada de hardware, donde ustedes estén ahí picando piedra, necesitamos thermal pads, necesitamos thermal pads y a ver si se los llevan. Porque sí es un poco difícil encontrarlas en tiendas comunes, porque no es común que alguien esté pidiéndolo, sobre todo porque tampoco son económicos. Entonces, ¿qué es un thermal pad? Un thermal pad es una de estas cosas. Es una pequeña alfombrilla, parece de goma, que viene sellada por los dos lados con plástico, para que no se esté contaminando con polvo, pelusas y demás, porque es sensible a esas cosas. Y bueno, esto es para protegerlo y para que también hagas una unión coherente con el elemento que quieres enfriar. Hay veces que los elementos no se deben de enfriar o no es tan necesario enfriarlos, pero tú puedes agregar o cambiar los thermal pads de acuerdo a las necesidades que tú tengas. Esto es fundamental cuando estamos cambiando lo de las tarjetas de video, como ustedes han visto con mi obsesión por enfriar mi 2080 Ti, o también en las consolas que últimamente me han estado preguntando muchísimo. Así que, lamentablemente, esto, al menos en México, solo lo podemos encontrar en Amazon. Amazon de Estados Unidos, que hace envíos a México, o Amazon México, que también llega a tener una selección muy limitada de este tipo de situaciones. Bien, primera, ¿cómo lo escojo? Bueno, hay varios factores para estar escogiendo un thermal pad, pero el principal es el grosor. El grosor, por lo regular, los thermal pads vienen en cuatro tamaños. Medio milímetro, un milímetro, 1.5 milímetros y 2 milímetros. Entre más grueso, obviamente, pues hay más dificultad para hacer la transferencia de calor, pero también puede ser que sea necesario. En mi caso, a mí me gusta comprarlos de un milímetro, porque son más o menos el estándar que hay. Pero, bueno, esto va a depender de la aplicación que tú quieras hacer. Por ejemplo, en mis cámaras, yo pongo de un milímetro exclusivamente para que tengamos una adecuada presión, porque ese es otro detalle. Si no es la medida adecuada entre el espacio, entre lo que quieres enfriar y el propio disipador pasivo o activo, lo que sea, pues simplemente no vas a conducir nada de calor de una superficie a otra. Y el chiste es que este thermal pad llene ese espacio para que estés transfiriendo ese calor. Ahora, ¿por qué no se recomienda pasta térmica? Porque no siempre es necesario. Y la pasta térmica está hecha para espacios pequeños menores a un milímetro. Entonces, si tienes un espacio mayor a un milímetro, pues ni siquiera lo deberías de utilizar. Aparte que es exageradamente difícil cambiarla. Sí, la pasta térmica tiene una conductividad mejor que cualquier thermal pad, pero no es necesario utilizarla siempre. Entonces, hay aplicaciones que sí se deben de usar y hay aplicaciones que no se deben de usar. En mi caso, como burro otra vez al trigo. Yo podría utilizar pasta térmica en mis cámaras, pero he decidido no hacerlo. ¿Sale? Entonces, pero lo pueden hacer. Y otra cosa muy importante es que hay que leer perfectamente la descripción. Porque muchos thermal pads te los venden y los ves y dices, ¡ay, es una hoja grande! No, hay veces que son centímetros. Hay que distinguir el centímetro del milímetro y no se confundan porque luego están creyendo que compraron una lámina de 30x30, pero era 30x30 milímetros. Y llegan a existir porque también te venden los thermal pads individuales para cierto tipo de circuitería que existe allá afuera. No nada más lo que nosotros utilizamos en consolas o en PC. Así que, número uno. Hay que checar bien y medir bien cuál es el espesor adecuado. ¿Y esto cómo lo voy a hacer si yo no sé qué espesor tengo en mi máquina? Yo no sé qué espesor tengo en mi consola, en mi tarjeta de video. Bueno, hay dos maneras de medir esto. Una es con un calibrador Vernier que, bueno, no hay ningún detalle. Si lo sabes usar, ya sabes cómo estarlo midiendo. Pero si no tienes un calibrador Vernier o si no sabes utilizar un calibrador Vernier, utiliza una regla. Una regla y una lupa. Entonces, vas a cortar un pequeño trozo donde haya hecho contacto el material junto con el disipador. Vas a cortar un pequeño trozo y lo vas a medir transversalmente con tu regla. Y ahí vas a ver más o menos qué medida aproximada es. Recuerda que si estás cortando una parte donde ya hizo contacto previo, tienes que subir un poquitito el grosor porque tenemos que hacer el contacto. Ahora, esto lo digo porque hay muchos thermal pads de muy mala calidad que parecen goma de mascar. Hay veces que estos thermal pads de baja calidad se llegan a deformar mucho y no te permiten tomar la medida. Si es un pad térmico de buena calidad, entonces vas a poder hacer la medición en una orilla expuesta con tu regla o con tu calibrador Vernier. Pero tienes que tomar en cuenta que puedes llegar a enfrentarte a una goma de mascar y hay que medir de una manera muy diferente. Ahora, no todos los thermal pads son iguales. Los thermal pads tienen un índice de conductividad térmica que lo medimos en watts por metro kelvin. W, diagonal, mk o wmk. Eso es lo que vas a buscar. Los que yo te recomiendo de mejor calidad van a ser de 6 watts por metro kelvin. Sí, así es. 6 watts por metro kelvin es lo que yo recomiendo como mínimo. Pero vas a encontrarte con muchas opciones allá afuera que te lo están ofreciendo de 1 watt, de 2 watts, 4. Y no he visto de mayor cantidad de watts por metro kelvin salvo en un caso en específico que ahorita se los voy a comentar. Pero seguimos explicando los pads térmicos normales. Preferiblemente, escoge tu pad térmico de 4 hasta 6 watts y de preferencia yéndote por 6 watts por metro kelvin de mínimo. Porque así estás garantizando que ese calor realmente sí va a estar pasando. Hay muchos componentes que no requieren tanta disipación o una cantidad de conductividad térmica tan elevada. Hay muchos que no requieren, de hecho, ni siquiera nada encima. Pero sí tienes que tener en cuenta que, al menos yo, en mi caso, de mínimo 6. Ahora, también verás que hay muchos colores. Hay grises, hay azules, hay rosados, etcétera, etcétera, etcétera. El color realmente no importa. El color realmente no importa para nada. Pero también podrías enfrentarte a que también existen distintos thermal pads y hay unos que pueden ser un poco más blandos o nosotros les diríamos en México aguados de consistencia un poco más menos sólida. Pero tienes tú que valorar precisamente mediante la descripción del producto si eso te combina a ti o no dependiendo de también el índice de conductividad térmica del propio thermal pad. Así que, de todas maneras, no te preocupes por el color. Y quiero que quede bien claro porque luego me van a estar reclamando por ahí. No debes de utilizar pads térmicos normales como los que te estoy mostrando, los que te mostré hace rato. No debes de utilizar esos pads térmicos para ponerlos en tu procesador. ¿Por qué? Porque el índice de conductividad térmica es muy bajo y podrías quemar tu procesador, ya sea gráfico, procesador normal o procesador de tu consola. No los uses. Sí, sí existen pads térmicos de alta conductividad térmica para procesadores, que son básicamente, yo recomiendo dos. Uno es el Innovation Cooling de Grafito que es el que precisamente tiene Gaby porque no queremos tocar esa máquina en muchos años. Y el otro es el Carbon Out de Thermal Grizzly. No te preocupes, te los voy a dejar en la descripción para que tú los veas. Estos thermal pads, sí, son súper, súper eficientes. Son casi igual y en algunas ocasiones superior a muchas pastas térmicas del mercado. Pero son láminas súper delgadas, casi del tamaño menor de una hoja de papel bond. Así que son muy frágiles, son muy, muy caros y estos nada más los debes de utilizar única y exclusivamente cuando tengas un enfriamiento muy confiable en el cual le puedas dejar a cargo toda tu inversión. Nosotros ya hicimos un video al respecto con uno de grafito y te lo voy a dejar al final de este video para que tú lo veas para que cheques la diferencia entre un thermal pad y utilizar pasta térmica en tu PC. En las consolas realmente yo les recomendaría que siguieran utilizando pasta térmica de muy buena calidad, pero jamás, jamás, jamás utilicen un pad térmico normal como los que yo les estoy mostrando en su procesador. Ahora, ¿la marca importa? Realmente sí y no. Hay muchas marcas que son un poco raros los nombres, pero mientras tengan el índice de conductividad térmica adecuado, no vas a tener ningún problema. Yo, personalmente, utilizo los pads térmicos de Arctic. Así que también te voy a dejar el link en la descripción allá abajo y ya nada más tendrías tú que descartar si es de medio milímetro, un milímetro o 1.5 milímetros porque ellos creo que no ofrecen los de dos milímetros. Así que eso ya corresponde a ti a que tú hagas la medición y elijas el pad térmico adecuado. Ojo ahí porque tienen que recordar lo que les dije. Chequense bien la distancia y el tamaño en milímetros. Entonces, marca, no hay tanto problema, pero respeten la conductividad térmica que hay. Después de que ustedes hicieron la medición adecuada, ya compran todo esto, colóquenlos. Tienen que quitar ambas películas de ambos lados para que ustedes estén aplicando este producto y lo dejen listo. Sí, recuerden que no nada más es que toque superficialmente, sino que debe de haber una distancia de presión para que esa esa conductividad sea eficiente y ustedes estén enfriando esas memorias, la entrega de poder, que ustedes estén enfriando, todo lo que ustedes tengan que estar enfriando o aunque no lo necesiten enfriar, pueden utilizarlo como yo lo hago con mis cámaras y como jodes pollo con tus cámaras. Entonces, sí, pónganse a investigar un rato en Amazon que les digo, es el único lugar donde yo los he encontrado, pero ustedes estén observando esos datos. Entonces, el color no importa, la conductividad, yo recomiendo de 6 de mínimo y chequen sus espesores con un calibrador Vernier o con su regla, chequenlo bien, les pusimos el ejemplo ahí y marca, la que yo recomiendo es Arctic, los demás son IC Grafit y Carbonaut para los de los procesadores. Entonces, es un tema que a veces nos intimida, pero nada más hay que leer bien las características de todo lo que estamos comprando. Entonces, los links en la descripción y ya saben que ustedes pueden apoyarnos de distintas maneras. Si tú tienes Amazon Prime, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal de Twitch. Es cuestión de que tú unas tus cuentas en TortillasCuat te suscribes, no te cuesta ni un solo centavo que tú te suscribas a nosotros y a nosotros nos apoyas con ello, solo que, bueno, eso se tiene que renovar manualmente, pero completamente gratuito para ti porque es un beneficio como socio de Amazon Prime y también comprando todo lo que les comenté en el link que está en la descripción o uniendos a nuestros Patreons haciendo click en el link de G2A que está ahí abajo en la descripción rentando un servidor de videojuegos en Niterad. Yo espero que este video les haya gustado, servido, informado y se despide de ustedes Gabachita detrás de cámara y edición y el señor Poya aquí contento de poder compartir esto con todos ustedes. Nos vemos a la que sigue. Bye, bye.